¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien, en este vídeo traemos toda la información sobre la infidelidad de Follies a Vegeta777 en el QSMP, resulta ser que el día de hoy supuestamente, bueno hay pruebas de hecho, Follies habría sido infidel a Vegeta con nada más y nada menos que el Mariana, así es, Vegeta el día de hoy no ha entrado el servidor ya que ha estado jugando en este caso el remake de otro juego que no me acuerdo ahora mismo el nombre y parece que Follies se pasó de vivo y pues estuvo con el Mariana, incluso hay una fotito, así que le habría sido infiel ¿no? aquí vemos que ya hay gente haciendo ya memes de esto como el aquí que ponen a ponen a Leonarda con el cartel de bienvenido a casa infiel y aquí está Follies, amigos Follies, ocultaba algo muy pero muy malvado de su interior, vamos a ver un poquito los tweets y luego bueno como el vídeo en el que se explica todo lo que pasa dura 10 minutos pues yo voy a traer un pequeño resumen de lo que dice en este caso Misa Sinfonía quien también estuvo en el momento en el que leonarda revela a todos que vegeta quería Follies le fue infiel a vegeta, leonarda tiene miedo que su familia se separe y los cartelitos haciéndole prometer a Follies que entre él y que Mariana no hay nada es tan triste es como los nenes tratando de que sus padres siempre estén bien haciéndoles recordar sus momentos juntos basta dice este fan del kiosmp leonarda está amenazando a Follies porque vio la foto con el Mariana jajajaja ya pero recuerdan como siempre en la familia perfecta venía algún ex a querer arruinar todo pues aquí ese fue el Mariana al ir con Follies e intentar besarlo frente a sus hijas el mariana intentó besar a Follies frente a leonarda así logró que leonarda piense que en verdad hay una infidelidad y algo entre ellas leonarda está mostrando las fotos que tomó de Mariana y Follies ya quemó una jajajaja pero la otra intentó quemarla y leo se salvó la foto quemándose ahora todos creen que estaba intentando quemar su hija y aquí está la foto amigas aquí la pueden ver este clip dice Tina y Silvis que se pusieron a jugar con el peluchito mientras Follies habla sobre Vegetta a ver no one just ever tells me anything it's just that way is like oh yeah it's just that door opens up and then like yeah acá abajo dice aparecen Tina y Silvis en el leon de Follies vale vale Misa está marina en tu habitación Follies no 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 está mariana en mi habitación callate amigo dice Follies eran Mariana y Slime ellos querían hacer un triple beso ah vale conmigo y yo decía que no bad boy hello triple beso Follies yeah en vez de eso me hicieron verlos besarse Misa enfrente de tu hijo Follies es por eso que no lo hice y me puedes ver como el fondo en la foto ah vale vale a slime wanting to do a triple kiss with me and I was saying no and yeah okay so then instead they just made me watch them kiss each other no exactly that's why I didn't do that you can clearly see I'm in the background of that photo I can't believe this this is this is crazy this is crazy no vale seguimos ya pero podemos decir que leonarda pasó de no tener casi ningún trauma a tener problemas de confianza al ver que su papá Follies besaba al mariana frente a ella en su propia casa cuando no estaba vegeta aún así no fue eso lo que pasó le cuesta creer que vio mal madre mía increíble amigo o sea la familia de vegeta y Follies y leonarda pasó de ser la más normal a la a la más rara de todos que se impide amigos literal literalmente creo que leonarda va a morir pero no va a ser porque lo dejaron olvidados no va a ser por el trauma que tuvo amigos literal e ahora mismo yo creo que la familia más normal es la que tiene roger definitivamente amigos cuidadito cuidadito a ver bad boy halo le preguntó a Follies que quien la había tomado esa foto y este respondió que no recordaba si había sido vegeta o mariana se delata solo y después no quiere que leonarda piense cosas pues es obvio porque vegeta no se conectó hoy al servidor nada ese ese cuando eres infiel se te caen las mentiras amigos nunca sean infieles bro y si lo van a ser digan la verdad oye ya no quiero estar contigo vegeta ya encontré a otro más y lo dejas no creo yo ojalá no pase eso verdad pero creo que creo que fue tal vez no olvido si fue vegeta o mariana va vegeta es vegeta no 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 es ver vegeta de total de su hija de total de su hija eso fue todo madre por otra parte que por aquí tengo el clip todos se enteran que vamos a ver vamos a ver minutos 2 con 50 por aquí esta sinfonía hace mención a lo siguiente andan diciendo que foolish engañó a vegeta con mariana si andan besando frente a su huevo se estaban besando frente a su huevo returbio amigo returbio esa familia ya es luego listo siguiente clip en el minuto 3 con 34 en el que bueno misa sinfonía traduce lo que están hablando pero en este caso vegeta tendrá el corazón roto cuando se entere de vegeta tener el corazón roto cuando se entere de esto definitivamente yo quiero saber cuál será la reacción de vegeta al enterarse de esto porque yo creo que a vegeta nunca se ha presentado algo como esto en una serie o sea alguna vez hemos visto una serie en la que vegeta les son infiel o sea a vegeta nunca le han sido infiel en una serie creo yo no bueno están diciendo están diciendo que que foolish engañó a vegeta y con mariana y el huevo tiene evidencia para eso no vale eso sería todo la verdad sobre la infidelidad de folis hacia vegeta qué opinan al respecto amigos será el fin de folis heta habrá reconciliación aunque ni siquiera se han separado porque vegeta no se ha enterado de esto pero quiero saber qué opina vegeta de esto qué dirá vegeta cuando se entere que es folis quién será la persona que le diga esto será leonarda será algún participante del que es en pie todo esto y mucho más en el próximo episodio que estoy seguro que mañana vegeta mañana sábado se va a conectar al q s&p sin más que decir nos vemos y hasta otro vídeo